La mala relación entre la reina Leticia con sus suegros ha sido uno de los temas que más portadas ha acaparado en los medios de comunicación durante los últimos años, pero todo parece indicar que con la partida de Juan Carlos, la conexión con Sofía de Grecia mejorará notablemente. No obstante esta nueva era entre ambas no estará libre de envidias, ya que la actual reina de España desearía estar en los zapatos de su suegra en este momento. Esto no quiere decir que la periodista sueña con la salida del rey Felipe, sino que estas vacaciones de verano en la Palma de Mallorca para el resto de su familia son un hecho de celebración, pero a ella no le entusiasma. Sofía de Grecia al momento de la abdicación de su marido al trono, optó por mantener una vida de bajo perfil y solamente retoma su agenda con la finalidad de supervisar las operaciones de la fundación que preside. Ahora mismo ella está en el palacio de Marivente disfrutando de la compañía de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de la presencia su incondicional hija de Helena de Borbón. La reina consorte de España mira con ojos de envidia esa realidad de su suegra, pues estas vacaciones son totalmente opuestas para su persona porque tendrá que seguir con la agenda de su esposo. De igual forma estará visitando las Islas Baleares junto al rey Felipe, panorama totalmente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!